Noticias de Bolivia de hoy 2 de febrero. Estados Unidos quiere extraditar al coronel Dávila para juzgarlo por tráfico de droga. La embajada de Estados Unidos comunicó por escrito al gobierno de Bolivia su intención de extraditar a ese país al coronel Maximiliano Dávila, ex jefe antidroga, para que se exponda por cargos de narcotráfico. Por favor, tenga el ministerio la seguridad de que si Dávila Pérez es detenido preventivamente, Estados Unidos presentará una solicitud de extradición completa con los documentos desde espaldos requeridos dentro del plazo de 60 días, dice la nota cuyo contenido fue difundido por la razón. Según el documento, Dávila es requerido por Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, en el marco de una acusación presentada en 2020 en Nueva York. La acusación en Estados Unidos apunta que Dávila sería miembro de una organización que operaría en Bolivia para la distribución de cocaína en el país del norte. Dávila se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro, acusado de legitimación de ganancias ilícitas. La investigación contra Dávila en Bolivia surgió al conocerse que la DEA lo indagaba por tráfico de drogas y armas a Estados Unidos. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Comenzamos con las informaciones, hablamos acerca de videos que se cunan en redes sociales donde se ve al gobernador del departamento de la paz sorprendido con latas de cerveza en su despacho. No va a salir, no va a salir, no está libre. Yo le invito a sacar a... Puedo llamarme a la abogada, por tener que llamarme a la abogada, por favor, ya. Ah, y en la institución es un delito flagrante. ¿Ah? ¿Ah? No me reventó. Enfoquen las latas de cerveza, por favor. Tampoco estén así, ya. Enfoquen las latas de cerveza. ¿Qué he dicho? ¿Soy en persecución política? No, 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 no. Miren esto, a ver. Miren eso. Y en la ciudad del Alto son concejales y dirigentes. Dirigentes sociales que piden que lo sucedido con el gobernador del Departamento de La Paz sea investigado. Para concejales y dirigentes sociales de la ciudad del Alto, el gobernador del Departamento de La Paz debe ser investigado por lo sucedido en la víspera. Aseguran que existen instancias de autoridades en fusión pública que definirán si la autoridad debe o no ser alejado del cargo. Él ha indicado que es algo montado, pero si es algo montado, ¿por qué no se quiere hacer la prueba de alcoholemia? La prueba de alcoholemia nos daría la certeza de que ha sido algo montado o que en realidad él estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Lo opuesto que hace quedar mal al Departamento de La Paz como primera autoridad que lo tenemos, ¿no? En vez de estar preocupándose en beber, debería estar preocupándose en hacer obras para todo el Departamento de La Paz. Por lo tanto, nosotros rechazamos todo esto y esperemos que haya una sanción. Pero no es la primera vez, ¿no? Ya ha tenido choques con movilidades. Bueno, creo que un poco está dedicado al alcohol el señor gobernador. Y el presidente de la FEJUVE del Alto también pide que el gobernador del Departamento de La Paz sea investigado. Muy indignados que nuestra primera autoridad del Departamento la hayan encontrado en ese estado. Pero ahí la justicia ya verá cómo procede, hermano. Se prochamos esa actitud. Él tiene que ser ejemplo porque es el papá del Departamento de La Paz, hermano. Entonces, en ese sentido, nosotros también somos seres humanos, pero ahí también hay autoridades, hermano, los que se van a encargar de esta situación. Hasta ahora no nos se ha dado respuesta. Lamentablemente, seguimos insistiendo. Y, ojo, que le han dormido. Cuidado que despierta. Hermano gobernador, en un momento, en su campaña política, usted se ha comprometido con las personalidades jurídicas de las urbanizaciones. No lo está haciendo. Tiene que cumplir con lo que usted ha indicado en su campaña. En ese sentido, nosotros, llegado el momento, nuevamente vamos a cursar una nota más. Entre tanto, el abogado del gobernador Quispe asegura que todo fue armado entre policías y también autoridades de la Asamblea Departamental. Primero que nada, el gobernador es inocente. El gobernador estaba sobrio. Esto ha sido un acto ilícito, orquestado, tramollado, entre funcionarios policiales y algunos legisladores departamentales. Y repito, y lo voy a decir otra vez, al gobernador no lo han encontrado consumiendo, no lo han encontrado bebiendo, no lo han encontrado borracho. Tal elemento está en la acción directa que dice que presumiblemente estaría ebrio, que presumiblemente habría consumido bebidas alcohólicas. La policía no le encontró ningún fundamento y, sin embargo, lo han aprendido de manera ilegal e indebida. La primera autoridad electa se encuentra detenida por un delito que jamás cometió, porque es una persecución estrictamente política. Vamos a hablar acerca del caso feminicida serial, porque las autoridades han tomado la decisión de ampliar la declaración informativa para el médico Torrejón, quien habría entregado el certificado médico con el cual Richard Choque se habría beneficiado con libertad. El galeno negó haber firmado el certificado. Así nuevamente fue trasladado el galeno del IDIF a dependencias de la Fiscalía de la Paz, a fin de ampliar declaraciones sobre su participación en la emisión del documento con el que Richard Choque tramitó su libertad. Nuevamente estamos tomando una declaración ampliatoria, tomando en cuenta que existe una declaración del señor Choque, el cual ha establecido que este médico no lo habría valorado. Queremos contrastar esa versión, es por eso que estamos justamente en esos actos investigativos, a los efectos de esclarecer la verdad histórica de los hechos. Torrejón al momento de ser trasladado negó haber firmado dicho documento, pidió a la Fiscalía mostrar el certificado. Ese informe ha sido mal interpretado. ¿Ese estaba mal? Permiso, permiso, permiso. Hay que hacer el laboratorio, demografía, falta de exámenes que se solicitan. ¿Podían haber fabricado su firma, doctor? No, eso tenemos que ver cuando aparezca el expediente. Nuevamente nos enlazamos con nuestra unidad móvil hasta la zona San Martín. Vladimir Alejo nos reporta desde este lugar el panorama del trabajo que realiza la policía a propósito de estas excavaciones. Hoy actualizamos la información a esta hora en la zona San Martín, reiteramos del distrito municipal número 12 de la ciudad del Alto, donde nos encontramos hace instantes nada más, acaba de llegar el comandante general de la policía, general Johnny Aguilera, quien ha brindado detalles de las excavaciones que se están realizando y algunos datos que también ha brindado específicamente. Se tiene entendido que se ha confirmado la presencia de un cuerpo de una persona desaparecida. Escuchemos las declaraciones del comandante general Johnny Aguilera. Nos permiten afirmar, a partir de las entrevistas realizadas por el personal de la policía, la existencia de un cuerpo aquí, de una persona que ya ha sido confirmada como desaparecida. Esta sería la primera víctima de este sujeto y hubiera acontecido el año 2009. Se trata de un hombre de más o menos 21 años de edad y lo que nos toca ahora es terminar la excavación. Como les decía, las señales desde el punto de vista técnico conseguidas por la unidad de bomberos permiten percibir a través de los canes la existencia de nidrina, un gas típico emanado de los cuerpos de seres humanos. Les ruego que nos den los minutos, tardamos un par de segundos más para saber... ¿Sería algún familiar del nombre? Bien, las entrevistas que se han realizado en las últimas horas de este señor Richard Choque nos permiten establecer... ¡Lutieres, venga! Nos permiten establecer que efectivamente él habría tenido un familiar que habría ingresado al colegio militar, que de alguna manera hubiera generado algún tipo de resentimiento en este señor para generarle la muerte, que aparentemente habría sido por envenenamiento. Estos factores y estos elementos empleados para generar la muerte van a ser revelados en los siguientes minutos a través del empleo de la antropología forense que vamos a realizar. Pero desde ya, los elementos, primero indiciarios, vinculados a que la propiedad es de la madre del señor Richard Choque. Segundo, la existencia de tres canes en distintas oportunidades que señalan un lugar. Y tercero, la existencia material de un cuerpo o de una persona desaparecida en el año 2009 y familiar de él, nos hacen presumir eso. ¿Ha sido reportada entonces, general, esta persona como desaparecida? Sí, claro, tenemos esa denuncia por desaparición y lo que nos toca establecer es que se trata ahora mismo de ese cadáver.